Personitas, bienvenidas un día más a mi canal, espero que estén demasiado bien. Si no me conocen, soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional y vivo en Santiago de Chile. Hoy tengo un video bastante especial, es un video de una cajita que mantengo constantemente con productos que se van renovando en cierta forma, van saliendo algunos, van entrando otros, pero es una caja de productos que no son tan deseados y también al mismo tiempo no son tan indeseados. O sea, me gustan en un 50% y en otro 50% no tanto. Todo el look de hoy lo hice con estos productos y algunos ya decidí que completamente van a salir de la caja y otros se van a quedar o les di esa oportunidad que yo creo que se merecen. Si les gusta este estilo de videos, obviamente los voy a dejar invitados para que coloquen la manito, el dedito para arriba. Si tienen ganas de formar parte de esta familia youtubística, no olviden suscribirse al canal y colocar la campanita si no se pierden nada. Y también id a seguirme a TikTok si es que tienen ganas de ver material todos los días, que me pueden encontrar bajo el apodo de Carly Namá. Así que aquí va a haber algunos productitos que van a ver. Así que partimos ahora ya con el video de hoy. Ojalá que les guste mucho. Vamos a partir con estos productitos que son 50-50, que me gustan algunas cosas de ellos y por otro lado hay otras cosas que no me gustan, pero en absoluto. Tengo de todo un poco y obviamente les voy a ir diciendo por qué sí y por qué no. Porque uno tiene que argumentar esta situación. Voy a partir con el primer producto que es un bloqueador solar de la marca Skin Food. Es el Tomato Tone Up Sun Cream con factor solar de 50 y tiene contra los UVA, tiene 3+. Es que me encanta su textura, pero me dejaba demasiado gasparín, demasiado white gas para mí. ¡Uh! Quedé blanca ahora atrás. Creo que me gusta más. No recuerdo, de hecho, lo dejé de utilizar por eso mismo, que quedo como con este turn-up, que es como que te iguala la piel, pero al mismo tiempo te deja súper, súper blanca. Yo no soy súper blanca de piel, soy un tono de los claros, soy el más oscuro y de los medios soy el más claro. Este productito, por lo menos en Chile, Skin Food es una marca coreana, así que lo pueden encontrar en tiendas coreanas, pero también lo encuentran en la tienda de Beauty Plus y sale exactamente $14,990 pesos. Y lo que me daba mi miedo de este producto, que miren, es súper, súper blanco, ya se ve bastante, bastante denso. Lo que sé yo es hacerlo entrar en calor, quedo blanca. ¡Ah, tío! No sé si me voy a poder echar más de esto, pero, ¿entiendes por qué lo dejé de utilizar? Y ahora tengo que esparcirlo. Creo que no me quiero echar la segunda línea. ¿Se entiende por qué no me gustaba tanto? Me gusta mucho la textura que tiene, ¿ya? Porque súper, pero el hecho que me deje así de gasparín, no es una opción para mí. Conclusión. Me gusta la textura, no me gusta el tono que me deja blancucha. Y lo otro que tiene, es que tiene el olor clásico de un bloqueador normal, que lo encuentras en la farmacia, que te echabas cuando niño, como ese estilo de olores. Entonces, como... ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer fuera de cámara. Me voy a aplicar esta crema con color de la marca Eucerin. Yo lo tengo en el tono medio. Es una crema que todavía estoy testeando, que estoy ahí, vamos, encaminados. Creo que me quedó un tono peculiar, pero creo que después cuando el maquillaje esté completamente listo, va a pasar un poco más desapercibido. Correctores. Tengo varios correctores. Tengo estos tres. Y sumaría el último que probé hace un ratico atrás en un video de W7, que fue hace poquito. Pero tengo estos de los Super Stay Full Coverage de Maybelline. Tengo dos tonos. Ninguno de los dos tonos es mi tono. Tengo el 15 Light y tengo el 25 Medium. Y por otro lado tengo este de Belly Polygenic de Aloe, que también lo probé hace un tiempito atrás aquí, en toda la línea de Aloe de Belly Polygenic. Y como que... O sea, no me sorprendió, ni fue ni fa. No es un corrector al cual yo recurriría. Pero entonces voy a tratar de hacer un menjunje. Pero como no me acuerdo bien de los tonos, voy a hacerme swatches y voy a ver cuál mezclo o cuál me coloco. Tengo estos tonos. Estos dos primeros son de los Super Stay Full Coverage de Maybelline. Y el de acá abajo, en un tono peach mucho más clarito que este, es el de Belly Polygenic. Entonces lo que voy a hacer es, el de Belly Polygenic, como es el peach, el color peach de todo el que tengo, voy a hacerlo como para neutralizar un poquito el agujero. Y de ahí voy a colocar un peach in tune de este más clarito. Este, como les estaba diciendo, el de Aloe no me desagrada en un 100%, pero siento que es como no el mejor que he probado en mi vida. Entonces, obviamente no he recurrido mucho a él. Para mí era como... ¡Eh! Un corrector más. No era como... ¡Wow! El corrector que me va a hacer cambiar la vida. Y... ¡Uuuh! Me quedó muy claro. El Belly Polygenic en Chile lo encuentran también en la tienda Beauty Plus. Y sale $9,990, porque lo que estoy mirando. Es bastante carito este corrector. Me llama la atención. Como que subió bastante. La que sí me gusta hasta el día de hoy es la BB Cream de esta línea. Me gusta bastante. Súper hidratante para las pieles que necesitan eso. Yo la hago funcionar por lo menos para mí con... Sellando bien y preparando bien la piel a modo de una piel mixta grasa. Y sellando súper bien con polvos. Así queda. Queda súper iluminado. Así que yo creo que en vez de colocarme el más claro de los Super Stay, que es bastante más claro, voy a colocarme un peach in tune del otro más oscuro. Como que veo como si hubiese oxidado un pelito. No, definitivamente no es mi favorito. Pero tampoco es como... Lo detesto, es el peor corrector que he probado en mi vida. No, es como... Me voy a poner el de Super Stay, en el tono 25. Que es bastante más oscuro. Y es netamente como... Darle un toquecito como para igualar. El corrector de Maybelline me gusta. Solo que no lo tengo en mi tono. Entonces como estar mezclando para mí es... A mí me gusta tener el producto que sea del tono de mi piel, del subtono y ya está. Me olvidó decir que estos de Maybelline son bastante económicos. Salen 4.990, pero no sé cuántos tonos tienen específicamente. Sé que este de aloe solo trae dos tonos. Así que eso también es en parte que no me gusta tanto ese producto. Por este otro lado, este lo utilizaría si es que lo tuviese en mi tono. Ahora vamos a entrar al terreno de los productos de complexión líquidos y en crema. Y voy a partir con esta paleta. Esta paleta también es de la marca W7. Es la Leaf & Sculpt. Donde vienen seis productos en crema. Vienen seis productos que actúan como iluminadores en crema. Sin timmer, sin nada de acto. Y también los puedes utilizar como corrector. Y por otro lado, vienen tres productos que son para broncear y contornear. Y a mí personalmente, el tema de los tonos que están en esta paleta. Por ejemplo, este lo encuentro extremadamente rojizo. Y este, por otro lado, lo encuentro extremadamente naranjo. Siendo que este dice que es para contornear. Y este dice que es para broncear. Con el único producto que, si se dan cuenta, es el que está más utilizado. Es el que dice que es de contorno. Y que para mí actúa más como un bronceador. Esta paletita, en Chile, sale $9,990. Es una paleta bastante funcional en el caso que a ti te guste hacer este estilo de maquillajes. Para una persona que solo va a utilizar un puro producto, no la encuentro para nada útil. Lo bueno que tiene es que puede sacar sin problema los panes. Y si me puedo quedar con este solo, me puedo quedar con este y lo pongo en otra paleta por separado. Pero la verdad es que, ok, me encanta el concepto. Pero tal vez podría haber venido un iluminador. Podría haber venido dos rubores en crema o tres rubores en crema y otras tonalidades. Vuelvo a caer que es algo que es muy recurrente y no soy la única. Yo pensé que era la única que podía pensar así. Pero la marca W7 es una marca de UK. De Reino Unido. Y en verdad a las personas de Reino Unido les encantan los productos súper naranjos de piel. Pero el tema es que para mí no es tan funcional esta paleta por los tonos. Y la fórmula no es mala. Es bastante buena, me agrada. Pero tampoco es como que me mate. Entonces es como... Y me voy a aplicar solo este color que es el que dice que es de contorno. Que básicamente, si se dan cuenta, es el menos rojizo de estos tres. Y lo voy a aplicar con la brocha de Duker, la 02. Que se ha vuelto mi favorita de la colección. Se dan cuenta que es un producto que se difumina súper fácil. En verdad es súper amigable para trabajar con él. Pero por lo menos en mi piel se absorbe bastante rápido. Así que sí o sí lo tengo que sellar con un producto en polvo encima. Y la idea es que tengo que utilizar súper poquito producto. Porque dentro de todo igual tiene esa tonalidad media rojiza. O sea, por eso les digo que para mí no sería completamente funcional. Entonces no es mi estilo de tonos que yo elegiría. Te queda un poquito como húmeda. Así que hay que sellarla. La vamos a sellar igual acá. Porque sí tengo un producto que también quiero mostrarles. Que no sé si lo he sacado aquí en YouTube. Conclusión, esta paleta no la recomiendo. Si es que solo están interesados en un puro producto. Para eso busquen un solo producto que cumpla la función con todo. Pero si van a desechar básicamente la paleta. Porque van a utilizar uno o dos productos y el resto nada. No les recomiendo. Esto es lo mismo que una paleta de ojos. Si solo te gusta un color de una paleta de sombras de ojos. Jamás te va a recomendar que te compres esa paleta. Porque básicamente mejor búscala una sombra parecida. O en formato individual. Pero si vas a usar más de la mitad de la paleta. Obviamente ahí te digo sí. Porque vas a hacer una inversión. Y vas a dejar uno o dos productos de lado. De todo el resto de los productos. Ahora vamos con un temido iluminador. Que es súper pequeñito. Tini mini. Es de la marca Carter Beauty. Y específicamente es un iluminador líquido. Y yo lo tengo en el color. Get Lit. Que es como. Bueno. Se ve como si fuese un rosita. Pero en verdad se ve mucho más blanquito. En la realidad. Es este bebecito. Este bebecito es una marca. Que también la saqué acá en YouTube hace un ratito. Una marca que es cruelty free. La pueden encontrar en Chile en la tienda de Beauty Plus. Y también es una marca. Parece que tengo entendido de UK. No estoy segura. Este productito sale a su precio normal. 12,990. Con este producto en específico. Tengo un poquito más desarrollado. El que no me gusta. Que el que me gusta. Ya el porcentaje es mayor de lo que no me gusta. Porque se ve bastante bonito ahí. Pero al momento en que lo comienzo a difuminar. Ya. Y lo empiezo a hacer en calor. Bueno. No creo que se note en la pantalla. Porque aquí va a dar como un efecto húmedo. Se convierte en puras partículas de chimer grandes. Y de purpurina. No es algo como sutil. Bonito. O que fuese una purpurina un poquito más micronizada. No. Es como potente. Y la verdad es que yo. Ustedes saben que no soy muy partidaria de eso. Porque por lo menos en mi piel. Lo hace ver. Como si fuese. Textura. Me da mucha textura en la piel. Se me marcan mucho más los poros y todo. Entonces me hubiese gustado. Que claro. Me gusta mucho. El formato que tiene. Porque no es 100% líquido. Tiene de ser como hasta más cremoso. Es como bastante espeso. Si les gustan los iluminadores potentes. Que les den un efecto. Que se vea la partícula grande. Quieren brillar de aquí al más allá. Va a ser el estilo del iluminador. Les va a gustar mucho. Creo que no me atrevo a colocarlo con... Con brocha ni con esponja. Así que lo voy a colocar con dedo. A toquecitos muy suaves. Como que casi que estoy apenas rozando. Ah, y eso es lo otro. Que si no lo trabajas rápido. Se te ve como un parche. Y si se dan cuenta. No necesito mucho producto para que automáticamente refleje mucho la luz. Ahora lo voy a hacer en este lado. Oh, se me apagó la luz de atrás. Bueno, no importa. Me lo voy a colocar directo en el párpado. Pero ven que se ven como parches. Eso mismo genera acá la piel. Les hice un zoom para que efectivamente vean los parchecitos que genera. Entonces hay que tener mucho cuidado para que te quede como el producto como uniforme y bien aplicado. Y no se vea como mucho el shimmer aquí. Después acá no. O muy así como esparcido. Como si estuviese levantado. Entonces yo creo que este definitivamente va a pasar a la caja de los no deseados. No los de sí y no 50-50. Sino que este sí o sí pasa a la caja de indeseados. Como que ya lo reafirmé con esto. Y aprovechando que ya dejé el zoom. Les voy a mostrar esta paleta. Que es una paleta de Belly Pearl Eugenic. Que es de iluminadores. Vienen tres iluminadores. Y viene un bronceador. La verdad es que la fórmula de esta paleta me encanta. ¿Qué me desagrada? Prácticamente nada. Pero no es una paleta a la cual yo recurro al momento de maquillarme. Entonces básicamente la he usado tan poquito que es como... Pero no es una paleta que me desagrade. Sino que está más la tendencia de que me agrade a que me desagrade. Por eso les digo. Es un 50-50 en cierta forma. El bronceador. Tiene un poquito de partículas iluminadoras. Pero no son partículas grandes como sería por ejemplo el iluminador que me acabo de aplicar. Son partículas mucho más finitas. Y las fórmulas de estos productos me encantan. En verdad son súper cremosas. Súper fácil de difuminar. Yo creo que esta es una paleta que podría dejarla en mi colección como fija. Pero no sé si siempre voy a recurrir a ella. Entonces lo que voy a hacer ahora es a ver de reencantarme con esta paleta. Porque los iluminadores son súper súper bonitos. Tienen estos tres tonos de iluminadores. Y son súper súper cremosos. O sea, los voy a mezclar todos. Y miren. Son muy bonitos. Son fúces. Súper fáciles de difuminar. Hermoso. Tienen steamer, sí. Pero insisto. Este steamer está súper súper micronizado. ¿Ya? Y te dan como un efecto húmedo. Pero claro, ahora los mezclé todos y te dan como un efecto metalizado. Y el bronceador me encanta. Solo que igual el tono es bastante clarito. O sea, no es como que se aprecie tanto en mi piel. Voy a partir colocándome primero el bronceador. Pero tengo un poco de miedo de colocarme el iluminador ahora que lo pienso. Porque tengo otro producto que también tiene steamer. Y son los rubores. Y creo que voy a colocarme el rubor antes de mostrar este. Pero este tal vez me lo podría colocar en los ojos para poder remarcar esto que hice. Que no se ve tan prolijo. Quizás ahí lo voy a poder utilizar. Pero ven que el bronceador lo marqué harto. Se ve bastante bonito. Es un producto súper fácil de difuminar. Pero no recurriría a él. Y en los ojos voy a ponerme un poquito del más oscuro de los iluminadores. Que es como el amarillito, el más dorado. Y me lo voy a poner acá. Voy a colocarme un poco del mismo bronceador en la cuenca. Para darle un poquito más de profundidad a esto. Bueno, nada que hacer. Puede que literalmente estén escuchando de fondo a colpe. Algo que se me olvidó decir fue el valor de esta paletita en el caso de que les gusten los iluminadores. Y tengan una piel que pueda funcionar con este bronceador. Que es más de medias a más claritas. Es de $14,990. Y lo pueden comprar y la pueden encontrar en Beauty Plus. Así que si les gusta tener iluminadores. Y tener una paleta completamente funcional en polvo. Ahora les voy a mostrar dos rubores que forman parte del me gusta, no me gusta. El primero es el de Belly Polargenic. El Fresh Blatch. Yo sé que este rubor ha salido en varias partes y a mucha gente le gusta. Yo lo tengo en el tono 01 que es el Golden Peach. Y por otro lado tenemos los Blatch Box de Catrice. Pero recuerden que estos de cajita negra tienen dos versiones. Tienen la versión mate que son mis favoritos de low cost. Y está la otra versión que tienen Timer Destellos. Y este es el color 020 Glistening Pink. Que había estado como descontinuado en Chile pero volvió a aparecer. Y creo que todavía está el valor de $5,990 o $4,990. Este por otro lado es un rubor que sale $7,990 de Belly Polargenic. La verdad es que me gusta el tono del de Blatch Box de Catrice. Pero como tiene estos destellos dorados bastante potentes. No es una opción para mí utilizarlo. Insisto, me vuelve a remarcar textura. Y yo lo que busco en los rubores es todo lo contrario. Que se me difumine bien en la piel. Que no me remarque más textura. Y que no me vea tan porosa, por así decirlo. Y con este pasa exactamente lo mismo. Pero no voy a utilizar el de Catrice. Hoy voy a utilizar este. Porque estoy tratando de autoconvencerme de que lo puedo utilizar. Voy a utilizar de nuevo la misma brucha. Que es la de Duquer, la 06, que utilicé para el bronceador. Y la verdad es que este rubor, el tono me encanta. A mí me encantan los rubores Pixi, con colores damasquitos. Y es súper fácil de trabajar. Es súper rica la fórmula. El punto es que cada vez que me miro, me dejan estas partículas como muy separadas de Timmer. Claro, el color se ve hermoso. Pero al momento de yo acercarme con el espejo, veo estas partículitas así en mi piel. Voy a remarcarlo un poco más. El tono de base, exquisito. Si hubiese sido mate, hubiese sido un satinado con una partícula un poco más pequeña, me hubiese encantado. Si tuviese una piel completamente lisita, que no tuviese tantos poritos, sobre todo en esta zona, yo creo que claramente me encantaría utilizar este estilo de producto. Entonces va quedando poco y nada, me voy a quedar con el zoom. Voy a mostrarles este polvo de Belly Polar Genic, que también es de la línea de aloe. Y la verdad es que no es un mal polvo, simplemente que a mí no me controla mucho los brillos durante el día. Pero me gusta como me deja la piel. Mi forma favorita de aplicarlos es con borla. Entonces lo que yo hago es presionarlo, tomo producto y lo presiono. Y me gusta bastante. Lo único que me hace ruido un poco también es el tono. Yo lo tengo en el tono número 04. Pero siento que también me deja un pinche como muy amarillo. Y a mí no me gusta que los polvos me cambien el tono de la base ni nada de esas cosas. Tiene aloe, así que yo puedo entender que sea hidratante. Igual que el otro de Belly Polar Genic, que yo solo lo uso en la zona de la ojera para sellar. Este también, pero ven, como que siento que aquí, ahora que me lo puse, me dejó un poco más amarillo. Y sentía que no tenía tan marcado. Quizás yo en verdad puedo ser muy quisquillosa con este estilo de productos. Entonces no cualquiera me funciona como yo espero. Es bastante fino. Y también, no sé si se dan cuenta, sobre todo en esta zona, me da un poco de cobertura. Y al darme cobertura, a mí también como que huyo de ese estilo de productos, porque si no se me ve la piel muy pesada. Este tiene también un poco más de contras que de pro. El valor normal de este producto es de $9,990. Me dio alergia. Me puse estornudada. Por eso quedé roja ahora. Pero si se dieron cuenta con el polvo también, me rebajó N el rubor. Porque como que me cubrió. Entonces como que si me hubiese neutralizado, más que me lo hubiese como rebajado solo de todo, no siento que me lo neutralizó. Entonces, lo que voy a hacer ahora es remarcar un poquito. Y el último producto de esta tanda es este labial de Catriz. Son los Matte Pro Ink. Son labiales mate y la verdad es que no es un mal producto para nada. Dice que es a prueba de mascarilla. Yo recuerdo haberlo probado y no es que me haya durado todo el santo día. En verdad, ningún producto me dura tanto, tanto, tanto. Pero no tienen mal envejecer en los labios y no me los resecaba en exceso. Lo único es que tal vez el tono no me gustaba tanto y lo dejé de utilizar. Pero en verdad no me desagrada y creo que es un muy buen producto. Súper económico. Sale $2,990 y me recuerda mucho a los Super Stay Matte Ink con el plus que tiene, que es una marca, obviamente Catriz, es Cruelty Free. Y algunos de sus productos son veganos. Y este, para ser específico, y este sí cae en la categoría de que es vegano. Este lo voy a utilizar directo porque básicamente lo voy a utilizar solo yo. Puede que después de esto lo siga utilizando, solo que no me termine de convencer el tono. Pero es una gran fórmula. Es una liyana. ¡Oye, el tono ni tan mal! Este cae en la categoría de que sí me gusta más de lo que no me gusta tanto. O sea, yo creo que este sí podría dejarlo en la colección. No hables para mientras te hagan los labios. Sí, definitivamente hay productos que caen en la categoría de que completamente el 50-50 de me gusta o no me gusta, ahora está más inclinado o al que me gustan más o al que me gustan menos. Y hay unos que se van a ir completamente a la caja de los no deseados. Ya, así está el look finalizado. Así estoy un poquito más decente. Mi pelo está súper rebelde hoy día, así que nada que hacer. Pero, conclusión. Productos que con este video van a pasar a la cajita de que no me gustan, porque básicamente o no me funcionan o que no cumplen con las expectativas estos de Maybelline. Me gusta la fórmula, pero la verdad es que no tiene mi tono, así que para mí no tiene sentido estar mezclando. Así que sí o sí pasan a la cajita de los indeseados. Este de Belly Wallergenic. La verdad es que no, no va a ser la opción que voy a recurrir siempre. Por otro lado, el iluminador de Carter Beauty. No, no hay caso. Siento que de hecho en los ojos se ve pésimo, así que no me gustó para nada. Y acá pasa más desapercibido porque se lo comió más que nada el rubor y el shimmer del rubor. Este definitivamente no. Por otro lado, esta definitivamente también va a pasar a la caja de indeseado. El polvo de Belly Wallergenic me gusta, pero por ejemplo acá me marcó demasiado, demasiado la textura. Se me metió mucho en las líneas de expresión que tengo en esta zona del entrecejo. Entonces como que tengo que cuidar mucho la cantidad. Los rubores, por más que trato de darles millones de oportunidades a este estilo de rubores, con este estilo de shimmer doradito, este estilo de partícula tampoco. Y son hermosos los tonos, pero no. Y lo que sí queda en que va a pasar a me gusta y debería utilizarlo más seguido. Y me volví a reencantar de el labial de Catrice. Y el otro producto que sí o sí me encanta y creo que les voy a dar una oportunidad de dejarlo a ver si me obligo a utilizarlo. Va a ser esta paleta de Belly Wallergenic porque la encuentro bastante útil. Me gusta mucho la fórmula, me gustan los tonos que tiene. Siento que son súper combinables y todo. Obviamente en el resto del párpado siento que como que el iluminador líquido de Carter arruinó la aplicación de este otro. Pero definitivamente es un producto que lo utilizaría en los ojos, en los lagrimales. Y si es que me da por utilizarlo, los iluminadores en el rostro los utilizaría. El bronzer, a pesar de que tiene estas partículas muy pequeñitas, me sigue gustando. Y es bastante natural. Me recuerda mucho al Omega Bronzer de Marc Jacobs, que es uno de mis favoritos. Que es un producto que ya no existe. Así que eso sería todo de estos productitos. Si les gustó este estilo de video, agradecería un montón que colocaran la manito, el dedito para arriba. Y obviamente voy a dejar la invitación. Por si tienen ganas de formar parte de esta familia YouTubística, se suscriban al canal. Coloquen la campanita y así no se pierden nada. Y si tienen ganas de ir a verme más seguido, vayan a seguirme a TikTok. Que me pueden encontrar bajo el apodo de Carlin Amor. Así que espero sus comentarios. Me comentan si alguno de estos productitos ustedes los han probado. ¿Les gustan? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O si también estaban igual de como 50-50 de indecisión. ¿Qué opinan ustedes? De los que dejé y de los que no dejé. Así que los leo en los comentarios. Un besito grande. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.